¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cuáles son las 5 novedades que no se habían conocido en el día de ayer. Porque la presión que se ejerció a través de las redes sociales, todo el hate que se volcó en los dislikes de los videos oficiales subidos a YouTube por Konami, todo el hate que se volcó en las cuentas oficiales de Twitter, tuvieron su repercusión en las redes sociales de Konami en el día de hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque la empresa tuvo que salir a aclarar algunas cuestiones que en el día de ayer quedaron flotando, quedaron en el aire y no estaban tan claras como lo están en el día de hoy. Vamos a repasar cuáles son las 5 novedades que se conocieron a través de las redes sociales. Son 4 absolutamente confirmadas por Konami a través de sus cuentas oficiales. Y después te voy a dar dos noticias más en formato rumor, pero que son probablemente muy confirmables en las próximas horas. ¿Sí? Prestame atención con lo que seguimos. Primera noticia que para mí es la más importante, que para mí es una de las más esperadas, por lo menos a mí me ha caído excelente esta noticia, y es que el PES, así como va a venir en su versión Free to Play, es jugable a través de la plataforma online. Es decir, que no hace falta PlayStation Plus y que no hace falta Xbox Game Pass para poder jugar online. Y esta es una noticia que para mí es absolutamente preponderante, es súper importante, porque soy de aquellos usuarios que no les gusta pagar el PlayStation Plus, o mejor dicho, que no encuentran en el PlayStation Plus una excusa para pagar 60 dólares al año, me parece demasiado para el servicio que ofrece. Que sí, que alguna vez puede ofrecer buenos juegos, que en algún momento puede valer la pena, pero creo que solo para jugar online, los usuarios que solo quieren jugar online, no encuentran en el PlayStation Plus una excusa para gastar tanto dinero. En este caso es una noticia que yo la tomo como muy, pero que muy positiva, y es que en eFootball no va a ser necesario tener una suscripción activa para PlayStation Plus o para Xbox Game Pass, así que basta de hacerse esas cuentas gratuitas de 14 días y basta de pagar. Será gratuito y se podrá jugar online contra otros usuarios sin pagar este impuesto que nos pone Sony para poder jugar online. Seguimos con las novedades. La novedad número dos es que la versión móvil de eFootball, es decir, no la de PES Mobile, sino la de eFootball, se va a proporcionar como una actualización de la aplicación actual de PES Móvil. Es decir, vos tenés el PES Móvil en tu celular, perfecto. Va a tener una actualización grande, suponemos, de algunos gigas, probablemente o de un giga y medio para arriba seguramente. Esto no está confirmado, el peso que tendrá la aplicación, pero sí está confirmada la noticia. Y es que el PES 2021 en su versión móvil se va a actualizar a eFootball. No va a ser necesario descargarse otra aplicación. Simplemente un día en la Android Store, como ya dijimos antes, más o menos para fines de septiembre, que es cuando va a lanzarse el juego este eFootball nuevo, simplemente se te va a actualizar la aplicación en tu dispositivo móvil y a partir de allí ya vas a poder jugar también con tu Konami ID a el eFootball, al nuevo juego de fútbol de la saga de Konami. Pasamos a la tercera noticia que también me parece bastante importante y es que Konami se pronunció en sus redes sociales en el día de hoy con respecto a los diferentes modos de juego. Cuando digo los diferentes modos de juego, digo más bien los modos clásicos de juego y en este caso estamos hablando de la Liga Master. Un modo de juego que es offline, que no requiere del online y que tiene atrapados a muchos jugadores que son conocidos como pesaurios. Los jugadores del PES que seguramente tienen más de 30 años, que hace mucho tiempo que juegan al PES. Yo soy uno de esos jugadores hace más de 20, o hace por lo menos 20 años que juego a este juego que me gusta tanto, al Pro Evolution Soccer o al Winning Eleven y que ahora pasará a llamarse eFootball. Bueno, la noticia que se conoció en el día de hoy es que la Master League o la Liga Master va a salir en formato DLC. Va a salir una actualización del eFootball en formato DLC y se va a poder descargar la Liga Master, esto para jugar offline. ¿Cuándo va a ser esto? Se estima que para 2022, no para 2021. No te voy a decir que es en marzo, no te voy a decir que es en mayo del año que viene, que es en enero o febrero, no, no, no. La verdad es que esto sí no se sabe, pero se sabe que será el año que viene. ¿Sí? Un DLC que se va a vender aparte y que va a tener la Liga Master que tienen muchos usuarios para jugar offline. Ahora sí, nos metemos un poquito en el terreno de la especulación. ¿Cuánto va a salir este DLC? Lo ponemos como otra de las noticias importantes. ¿Cuánto va a salir este DLC? Mirá, mirá. Acá quiero meterme un poquito en la especulación, pero también darte una información que para mí es muy válida. ¿Sabés? El único DLC que sacó Konami para el PES, el único DLC que sacó, o por lo menos el único que yo tenga memoria, pero creo que fue el único, ¿eh? Fue el World Challenge y fue para el PES 14. Sí, sí, sí. Konami alguna vez ya lanzó un DLC de pago, en los que tenías que poner un dinero extra, para un juego de su saga PES. Y esto fue en el año 2014. Fue el 26 de marzo del año 2014 y este World Challenge tuvo un precio, presta atención porque esto es importante, tuvo un precio de 10 dólares. 10 dólares. Con esto, MB, ¿estás queriendo decir que el DLC de la Liga Master va a salir 10 dólares? No, no estoy diciendo eso. Pero quiero que nos sirva como antecedente para entender cuánto puede llegar a costar el futuro DLC. Mi opinión es que va a salir entre 10 y 15 euros. No va a salir más que eso. No tiene ningún sentido cobrarte un modo de juego offline a 30 euros. No tiene ningún sentido. Eso para mí no va a pasar de ninguna manera. El juego es free to play y te va a ofrecer distintos modos de juego a través de DLC, de paquetes. Yo creo que entre 10 y 15 dólares. Este no va a ser el único DLC que va a sacar Konami para el nuevo eFootball porque también se rumorea que las ligas y que algunas, algunos copas y algunos otros eventos también van a ser con un DLC de pago. Pero bueno, eso no se sabe. Lo que hoy sí que confirmó la empresa en forma oficial es que el DLC que va a tener la Liga Master va a estar disponible en el año 2022 y que yo te digo como un antecedente que tuvo el juego que puede llegar a salir entre 10 y 15 dólares. Esto no está confirmado, pero me baso en los antecedentes de la misma empresa. Nos metemos con dos rumores en formato noticias y con eso cerramos el video. El rumor indica que las actualizaciones grandes, las actualizaciones importantes que va a tener el PES van a ser cada tres meses. Una vez, cada tres meses. No las actualizaciones cotidianas, las que conocemos nosotros como semanalmente. No, no, no. Esas actualizaciones no. Esas van a seguir estando. Son actualizaciones semanales que van a seguir tocando con las letras de los jugadores, con las novedades de la semana, poniendo algún que otro iconic, pero esa actualización no. Las actualizaciones grandes, las importantes, serán cada tres meses y allí se ofrecerán nuevos eventos, nuevos contenidos y tal. Además, en un comienzo, eFootball va a salir, y esta es una noticia que a muchos les puede doler, va a salir sin modo de edición. Esto es un rumor, pero casi, casi está confirmado. Lo he visto por algunas fuentes que tienen buena información ahí en las redes sociales de lo que es Konami por dentro. Fuentes que ya habían adelantado que el PES iba a ser free to play. Nunca me había pronunciado yo al respecto, pero aquí ya lo había leído hace algunos meses. Y ahora nos afirman que el eFootball va a salir en un comienzo sin modo de edición. Esto quiere decir que no vamos a poder poner Option Files al PES. Sí, sí, vamos a poder poner Option Files, pero más adelante. No en el comienzo, cuando salgan los nueve clubes y se va a poder jugar en una versión demo, en una versión muy primaria del juego, un poco desnuda. En esa versión no vamos a tener la posibilidad de hacer un archivo de edición. Más adelante, por supuesto, como es un clásico en todos los juegos de las AGP, vamos a poder tener los reconocidos Option Files que nos licencian el juego en formato ficticio, pero sirven para jugar online, nos licencian el juego al 100%. Bueno, todas estas novedades ya las hemos repasado en el canal y queda ahí en el video para que puedas repasarlas siempre que quieras. Son cosas importantes. Me gusta mucho que el PES se pueda jugar sin la suscripción de PlayStation Plus. Así que es un PES absolutamente accesible a todos. Bueno, PES, es un eFootball porque me va a costar dejar decirle PES, pero así tiene que ser. Es un juego de fútbol accesible a todos. No hay que gastar ni en PlayStation Plus y ni siquiera hay que gastar en el juego porque va a venir en formato free to play. Estas fueron las novedades del día de la fecha de eFootball a lo largo de los próximos días y en el siguiente video vamos a estar actualizando todas las novedades que se vayan conociendo. Lo próximo, según las fuentes oficiales de Konami, será más o menos para fines de agosto en donde conoceremos más detalles técnicos de lo que será el juego. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video y chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.